Compañeros del sistema, ahí es donde yo digo, fíjense, en concreto Ramón lo acaba de explicar. Allí está la producción. Ellos cumplen su papel, como lo cumplen todos ustedes. Y luego viene el sistema distributivo, cae en manos del capitalismo y allí cae como en un hueco. Ahora, es donde yo digo, el Consejo Presidencial tiene que, en términos prácticos, basado en la experiencia de ustedes, en la realidad económica de la calle, tiene que formular propuestas para corregir esos entuertos. Una propuesta fue crear como está creada la superintendencia de Precios Justos, ¿verdad? Bueno, la creamos. Se ha desplegado una primera etapa, muy positiva la primera etapa. Yo decidí crear la intendencia de la clase obrera, la intendencia de los trabajadores para la protección del salario. Ahora, esa intendencia en sí mismo, Ramón, esa intendencia tiene que ser una instancia para supervisar y para proponer acciones correctivas a ese nivel. Por ejemplo, ustedes producen esto, ¿verdad? Yo digo, ¿y por qué después de producirlo esto termina en manos de los ladrones? Estamos fallando. No están fallando ustedes, no lo estoy diciendo ustedes, compañeros trabajadores. Estamos fallando en alguno de los eslabones nosotros mismos. Lo que decía el comandante Chávez, no puede ser que después de tanto esfuerzo de trabajo, inversiones, conocimiento, producción, nuestro producto termine en manos del capitalismo parasitario, robando doblemente. Porque los roban ustedes, que son los que producen, y luego roban al pueblo que está en las calles necesitando estos productos. Ahora, ¿cuál es la solución? Romper de tajo la cadena especulativa. Y entonces, en el caso de ustedes, se me ocurre a mí ahorita aquí, lo que voy a decir, tiene que ser sometido a un análisis, a un estudio. Pero, ¿cuál sería el elemento clave? Bueno, que la cadena distributiva y comercializadora de productos claves, como este que está aquí, que es producido por ustedes, también sea dirigida desde la propia empresa que produce esto y garantice que el producto final llegue al pueblo. Ustedes mismos. Y no se le venda a los capitalistas ladrones. Porque si no estamos haciendo el papel de tonto, ¿verdad? Estamos jugando el papel de un tonto, pues. Y no debe ser, pues, porque la misma indignación con que tú lo denuncias, sí seguro lo sienten los venezolanos en la calle. Ese es el sistema que yo digo, compañeros. Ese es el sistema que yo aspiro. Cuando tú me dices a mí que no estoy solo, yo sé que no estoy solo. Somos un pueblo en acción, un pueblo en batalla, un pueblo en lucha. Que digan ellos lo que quieran decir. La batalla va a continuar, las victorias van a continuar. Nunca duden de eso, jamás. Ahora, no estoy solo, yo sé que es así. Ahora, tenemos que elevar la calidad de la compañía que nos hacemos mutuamente. Entonces, hay que elevar la calidad de las propuestas para la acción. Para eso al Consejo Presidencial de Gobierno, para que ustedes traigan propuestas concretas, pero ya procesadas y con la solución, una por una. La solución en el sector petrolero, en el sector gasífero, en el sector aluminio, en el sector eléctrico, en el sector de la administración pública, en todos los sectores productivos. Problemas y acción. Porque estamos en la etapa en que la revolución amerita cambiarlo todo. Cambiarlo todo. Bueno, ahí tiene la propuesta Ramón. Adelante. Camarada, sé que la revolución no espera. Esa es una vez. Ese producto nosotros lo detectamos y le hicimos una secuencia. Pues nosotros reorganizamos todo con el Plan Guayán Socialista. Y bueno, hubo resistencia, pero al cambio todavía existe. A veces el gerente de finanzas y presupuestos y el presidente se resisten un poco. Porque ellos nos entregan a nosotros las ventas de los productos. ¿Dónde va? ¿Cuándo se facturó? Y eso lo publicamos en planta. Los trabajadores ven cuánto vendió su empresa y para dónde va el dinero y qué va a gastar. Y tienen que discutir en qué se va a gastar dinero con los trabajadores. Porque tenemos una comisión de contraria social. Y esa comisión de contraria social verifica los gastos. Y hemos atacado la especulación. Y otra denuncia más. Ahorita le voy a dar la respuesta a eso porque tenemos una propuesta, pero no me aguanto. Hay una ley de contrataciones que tiene que ser cambiada. Porque en la ley de contrataciones los trabajadores tenemos derecho solamente a la voz, pero no voto. Y nosotros en Alucasa hemos forzado a participar. Y votamos y decidimos con la comisión de contratación, aunque no sea legal, pero nosotros tenemos que defender nuestra empresa. Porque llega sobreprecio y que vale en la calle, compro una unidad y vale 10.000 bolívares. Y llega la empresa porque el proveedor está en el registro nacional de contratistas, está legal. Y llega casualmente el proveedor, casi con el mismo precio, que es el presupuesto que tiene esa partida presupuestaria. Y el precio en vez de 10.000 bolívares, que tú compras una unidad, llega hasta con 20.000 bolívares y estamos comprando 20.000 unidades. Entonces, ¿por qué pasa eso? El gerente de logística es camarada y ha estado luchando contra esa especulación. Ha estado, pero es que son muchas cosas que se atraviesan. Pero ese es un factor que está perjudicando a las empresas del Estado. Así que póngale el ojo, camarada. Póngale el ojo a eso. Correcto. Disculpe, entonces voy al motivo de la propuesta. Ya detectamos a la cadena de comercialización cómo nos está robando ilegalmente. Está pegada la ley, porque le buscan la trampa a la ley. El distribuidor puede ganar máximo un 30% del producto. Bueno, no pone un distribuidor, sino que le venden a uno, le venden a dos, le venden a tres y le venden a cuatro. Entonces, cada uno gana un 30%, pero cada vez que le va sumando, le va sumando y no es 30%, es mayor. Cuando vas a ver, aquí saqué la cuenta. Me dio cuatro distribuidores, 991 bolívares. Aquí está la cuenta de Alapi, pero está sacada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo le planteé eso, camarada. Pide una reunión con todos los distribuidores grandes del país. Y vamos a discutir esa broma, ¿cuál es el porcentaje de ganancias y cuántos distribuidores hay por cada cadena de producción? Es una propuesta que le hago, que la revise, la madure con los ministros, pero eso lo vimos nosotros y es una realidad. Bueno, yo te hago, estoy de acuerdo con tu propuesta de una vez. Es uno de los temas que más me ha informado y denunciado el superintendente Andrés Eloy Méndez. Es formado como muta el capitalismo. Los bichos son mutantes. Son mutantes. Y además están, están como locos, como desesperados. Están como desesperados por desaparecer. No respetan las leyes, no respetan al pueblo, siguen buscando sobreganancias por encima de cualquier ganancia vía ley económica natural de los procesos de circulación. Y fíjate, en un solo caso concreto, fíjate, acaba de hablar Ramón. Y ha dibujado todo el mecanismo de robo de la burguesía parasitaria. En un solo caso. Y lo ha denunciado además en un caso que es muy sensible porque es una empresa recuperada por la patria. Con el aluminio que es aluminio nacional, que cuánto cuesta producirlo allá en Guayana para que después sea procesado y llegue a esta planta a Lucasa. Y luego, bueno, ¿para qué producen los trabajadores? Entonces, producen para satisfacer necesidades, en este caso, materiales. Esto es una necesidad que debe llegar al hogar, es el objetivo. Ustedes no producen para enriquecerse. Producen para tener una vida digna, decorosa. Y además producen ahora, con el proyecto socialista, por la conciencia de que hay que producir para que este país se consolide, para que crezca. Entonces, yo estoy de acuerdo perfectamente ya. Yo comisiono al vicepresidente que está por aquí, vicepresidente Ricardo Menéndez, que ha trabajado este tema. Y además, ya esa ley que tú propones, nosotros le hicimos una reforma viabilitante. Hay que explicarle a los trabajadores la reforma que le hicimos a la ley de contrataciones para que los trabajadores puedan participar y tomar decisiones. Y además... Yo comisiono también al superintendente Andrés Eloy Méndez. Hoy mismo, hoy, no se van ustedes sin reunirse. Ahorita mismo, al terminar esta jornada, ustedes se reúnen aquí en el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol del Perú. Allí, bien bonito quedó el Salón del Perú. Bueno, se reúnen allí, evalúan este caso, porque con un caso específico uno puede ir sacando una fórmula de corrección. Si hay que cambiar la ley habilitante y hacerla más dura, la ley de precios justos, para acabar con las burlas de los distribuidores y de los ladrones, vamos a cambiarla mañana mismo, si es necesario, por la vía de la Asamblea Nacional. De una vez. Además, a esa reunión deben incorporarse hoy mismo el compañero Juan Aria, que está sentado allí y no se quiere parar. Juan Aria, le doy en las piernas. Y Carlos Osorio, ministro de la presidencia. Ustedes cuatro hoy mismo escuchan completa la propuesta, llaman al presidente de la empresa, hacen la averiguación, y mañana al amanecer me tiene una recomendación concreta sobre el tema de Lucasa y el tema general de la especulación, vía burla de la ley de superintendencia de precios justos. Gracias, Ramón. Un aplauso a Ramón, ¿vale? Un aplauso a Ramón.